Bueno, vamos a darle un poco al Paul Blitz, a ver como, no quiero hacer en directo, quiero hacerlo así porque en grabación, porque se ve con más calidad, no forma en directo un 9000 datos, quiero grabar algo que tengo, voy a poner música, luego, voy a ubicar lo que no se oiga dentro de la grabación. Uuuh, que la estándar se... Sí, llegamos ya a los 41.000 de ranking, y ya está costando esto bastante subir. Ah, ya me he enfrentado otras veces y es un cheto que no. Como su nombre indica, Sid the God, se cree que ese es el dios. Bueno, he metido una, pero no sé si ha sido bueno meter una, buscará. No tenemos tiros, para la... No tenemos tiros, pero sí. Por supuesto no la metemos, pero bueno, la voy a dejar ahí, él tendrá todas las habilidades, después, con la rebote. Bueno, a ver, no la metí, sí. No tengo una oportunidad. Tengo que tirar aquí. Tengo que tirar aquí. Oh, ya nunca. O sea, tengo que tirar aquí. Ay. Tengo que tirar. Para lasèm hay… ¿Tengo que tirar aquí? Esla luch vamos a por este turno no debería nada, no debería a ver vamos a tirar aquí está muy fuerte, así está bien metemos 2 y a la número 4 está chunda otra vez bien, está bien la siguiente es la 5 vamos a tirar una así de pronto aquí le vamos a dar un poco de retroceso de retroceso un poco de retroceso para que se vaya más fuerte aquí hay que seguir el proceso para tener tiro a la número 2 más o menos si, no es tan fácil y y y y y y Me entró bien. ¡Vamos! Contra el Che, todo bien. Porque no lo hemos dejado por un día, si no, me hubiera ganado. Este va a querer revancha, pero seguro que si buscamos de nuevo, me junta otra vez con el niño. Vamos a esperar un poco, que no quiero que me toque otra vez. Gracias. Everly. El juego concreto también, varios meses. Se me da bastante mal los rebotes. Se me da muy mal los rebotes. Gracias. 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 Lo sabía. Gracias. 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 Gracias.